Son las tres, me dice el reloj, sal de tu habitación Mi vida es una triste canción No encuentro a quien hablarle de amor Ni de mi dolor Fue entregado a la traición por haber dado una flor Fríamente se me abandonó Fueron solo diez días lo que lo nuestro duró Y es que no encuentro razones Vuelas sin decir un perdón Cuéntame, ¿qué fue lo que te dio? Que acabas con nuestra historia Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Que muries quitando alegría Se cambia amor por amor sin dar una explicación Solo dejas caer el telón Dando por terminado lo que un día se me dio Y es que no encuentro razones Vuelas sin decir un perdón Cuéntame, ¿qué fue lo que te dio? Que acabas con nuestra historia Que acabas con nuestra historia Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Que muries quitando alegría No te sientas sola aquí estoy Que nadie nos separó Que muries quitando alegría No te sientas sola aquí estoy Que nadie nos separó El tiempo que no estuve en ser Lo único que quiero es estar Siempre junto a ti Y es que encontré mil razones Para vivir con tu amor Y es que encontré mil razones Para vivir con tu amor Y es que encontré mil razones Gracias por ver el video.